¡Yay! Ya somos más de 50 personas en el canal, estoy tan feliz. Ahora solo me pregunto una cosa, ¿dónde está mi sucio dinero? Ah, la violencia. Estoy seguro que todos a estas alturas se habrán dado cuenta que hacer pedazos a tus enemigos y rebanarlos se ha vuelto una costumbre en los videojuegos. Por eso algunos intentan ser lo más gráficos posibles para impresionar al jugador y lograr incomodarlo. Por eso les traigo los 10 videojuegos más violentos. Número 10. No More Heroes Series, desarrollado por Grasshopper Manufacture. Algunas personas cuando están aburridas compran armas. Este es el caso de Travis Touchdown que compra una katana láser con la cual comenzará a rebanar personas para convertirse en el mejor asesino. A pesar de las decapitaciones, los miembros cercenados, los enemigos que explotan y los litros de sangre, el ambiente de las peleas es bastante hilarante, no solo porque los enemigos boten monedas además de sangre, sino porque en casi todo el juego la mayoría de las muertes se trata como un chiste. Número 9. Darkness 2, desarrollado por Digital Extremes. En esta saga hay una gran diferencia entre la primera y la segunda entrega, probablemente sea por el cambio de desarrolladora. Y una de esas diferencias es el tratamiento de la violencia. En Darkness 2 podemos disfrutar en todo su esplendor los tiroteos y las ejecuciones que podemos hacer con nuestros poderes demoníacos. Ya aquí el destacado será el terror de los mafiosos del bajo mundo, y nosotros con nuestros penes, tentáculos, podremos hacer lo que queramos, y haremos lo necesario para averiguar quién está detrás de todo esto. Número 8. The Punisher, desarrollado por Volition. Antes de que John Berthal fuera popular estuvo Thomas James, que no fue muy bueno pero es de quien hablaremos. Todos sabemos que la única forma de negociar con los mafiosos es la violencia, y Frank Castle es bueno en las negociaciones. En este juego nos encontraremos con buenos tiroteos pero nada del otro mundo. Las escenas más violentas del juego aparecerán cuando queramos obtener información o no nos gusta lo que escuchamos, ya que como todo buen justiciero asesino, torturar a los mafiosos nos desestresa. Ah, mucho mejor. Número 7. Hotline Miami Series, desarrollado por Denaton Games. Por alguna razón cuando se habla de videojuegos violentos, los mafiosos son las principales víctimas. En la serie de Hotline Miami controlamos a una serie de personajes que tienen máscaras de animales, y se dedican a dejar un rastro de cadáveres por los escenarios. La electrónica y el estilo ochentoso de los ambientes combinan muy bien con la brutalidad de los cráneos reventados, las masas sangrantes de carne y los cuerpos que se arrastran, ya que lo único que nos importa es que nadie quede en pie. Número 6. Dead Space Series, desarrollado por Visceral Games. Cuando consigues tu trabajo como ingeniero esperas hacer cosas de ingeniero, pero cuando estás en el espacio las cosas empiezan a complicarse más. La serie de Dead Space no solo se caracteriza por sus enemigos horribles, la cantidad de miembros y sangre que volarán por el escenario, o por la constante aparición de psicópatas religiosos, sino por la necesidad constante de humillarte cuando has sido lo suficientemente idiota para morir, procurando hacerlo lo más gráfico posible. Número 5. Mad World, desarrollado por Platinum. Aquí tenemos a Jack Acecas, el encargado de proporcionarnos toda la diversión que puede ofrecernos este juego sangriento. En un mundo inspirado en Sin City, donde la violencia no puede quedarse atrás, y donde podremos experimentar con las muertes para ganar más puntos, el color de la sangre resaltará para que podamos apreciarla. Con estos ingredientes solo hay una forma de describir este juego, jodidamente divertido. Número 4. Mother Russia Blitz, desarrollado por Lekatel Studio. Para los que extrañaban la igualdad de género de Double Dragon, llega Mother Russia Blitz, el beat'em up donde hombres y mujeres son golpeados por igual, pero con más violencia. En un mundo donde los mafiosos deben ser masacrados de nuevo, nuestro protagonista deberá detener la distribución de una droga utilizando los métodos más ortodoxos posibles. Pero todo esto es por un bien mayor, y no importa cuántos mafiosos deban morir, todo es por el bien de la madre rosa. Número 3. God of War Series, desarrollado por Estudio Santa Monica. Al ser uno de mis videojuegos favoritos no podía faltar, además de que es violento. Kratos ha sabido llegar a nuestros corazones con violencia, pero es que la oportunidad de asesinar criaturas mitológicas, héroes y dioses es muy difícil de rechazar, especialmente cuando lo haces de forma tan vistosa y divertida. Este personaje sediento de venganza hará lo que sea necesario para lograr su objetivo, lo cual lo ha demostrado a través de cada una de sus entregas. Así que abran bien los ojos para apreciar todo el espectáculo. Número 2. Manhunt Series, desarrollado por Rockstar Games. Cuando los mafiosos crean... Ok, creo que hay un patrón aquí y mucha hazaña contra los mafiosos. Crean su propia red de cine snuff y experimentan con humanos, los psicópatas salen a la calle. Los juegos de la serie Manhunt son bastante famosos por haber sido prohibidos en varios países debido a las ejecuciones y escenas explícitas para la época. Pero algo que también ayuda al sadismo de estos juegos es la ambientación y los temas que trata. Y aunque ya estamos bastante acostumbrados a la violencia, puede llegar a ser un juego incómodo para muchas personas. Número 1. Desarrollado por Midway Games y Netherreal Studios. Casi siempre Manhunt lo ponen de primero, pero esta serie de juegos tiene una trayectoria más larga. Estoy seguro que saben de qué va esto. Desde 1992 Mortal Kombat nos ha traído los enfrentamientos más violentos vistos en los videojuegos de pelea. Y el juego no intenta ser perturbador, exagera tanto la violencia que resulta graciosa y eso nos encanta. Ya que no hay nada más satisfactorio que escuchar. Han sido 25 años de litros de sangre y de fatalities. Y para ser honestos, espero que tengan muchos más. Y este es el final del top. Sé lo que están pensando. Sé que faltan muchos juegos violentos, así que antes de dejar sus comentarios violentos, les digo que este video tendrá segunda parte y tercera probablemente. Así que, si hay algún videojuego violento que quieres que esté en un top, no se te olvide de dejarlo en los comentarios. Si te gustó el video, no se te olvide de darle like, compartirlo y suscribirte al canal. Nos vemos en el próximo.